Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerde aunque sea de vez en cuando Cuando voy por esos campos yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar?